en la figura ABCD dice que es un rombo y si es un rombo sabes que los lados son iguales además en este caso vemos que a la hora de trazar las diagonales se van a bisecar y nos van a generar un ángulo de 90 grados en la intersecación entonces acá lo vamos a intersecar y este cuánto me queda? 90 recuerda que las diagonales actúan como bisectrices o sea que este vale 37 y este vale 37 les estaba diciendo que las diagonales se bisecan por lo tanto este tiene que valer 6 y este tiene que valer 6 ahora no te vayas a olvidar la proporcionalidad de un triángulo notable 37,90 que este es 53 si al frente 37 hay una medida que vale 6, al frente de este segmento que vale 6 está el 37 la hipotenusa tiene que valer 10 según la proporcionalidad de este triángulo notable si este vale 10, este vale 10 y este vale 10 y este vale 10 entonces nuestro perímetro viene a ser la suma de los lados pero como cada lado va de igual, cuánto nos quedaría? 4 por 10 que cuánto nos sale? 40 no